Saludos ciudadanos de Jocotepec, aquí Miguel Chaboya con un comentario sobre la calle Vicente Guerrero, la sección entre las calles Niños Héroes e Independencia. En 2016 se realizó una reunión entre el presidente y los vecinos de esta calle, en la que su servidor fue testigo, y se acordó que el ayuntamiento arreglaría la calle con cemento hidráulico y que los vecinos de la calle se harían responsables de la parte entre sus puertas y el bordo de la calle. El ayuntamiento ya cumplió con su parte del acuerdo, que viene siendo la parte más cara, pero muchos de los vecinos aún no cumplen con su promesa. Es por eso que luce desagradable la entrada a nuestro pueblo, como pueden ver. En plan original se pensaba adoquinar esa parte. De no ser posible, me gustaría sugerir que se puede empedrar, poner grava o balastre, de forma que se pueda evitar el lodo y el polvo que le es inconveniente tanto a los peatones como a los vecinos que ya cumplieron con su parte. Y además, no olviden que eso incrementa el valor de su propiedad. Gracias y saludos.